Bienvenidos, conozcamos los hechos más vistos y comentados en nuestras redes sociales. Tres trabajos de investigación realizados por estudiantes de la Escuela de Medicina de la UIS fueron aceptados en el Congreso Europeo de Cardiología. Más de 18.000 personas alcanzadas y más de 300 reacciones. Modernización de la Facultad de Salud UIS iniciará su ejecución este año. Más de 6.000 impresiones y 600 interacciones. Así luce este guayacán en nuestra alma mater. Diseña presentaciones creativas con SlideGo. Es una plataforma que te ofrece una multitud de plantillas de diferentes temáticas y estilos con las que puedes diseñar presentaciones muy innovadoras. Esto es todo por hoy. Sigan interactuando en todas nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana.